Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege Tengo por aquí a Angela de fondo Hello, hello Amigos, tenemos nombres de la nueva temporada Llamada Operation Deadly Omen Igualmente, antes de empezar, decir que estamos en vivo En directo, en Twitch, aquí con todos los panitas Granda Mira, ese, ese es guay Le han hecho que hay que poner guay y lo ha puesto Amigos, estamos en directo con Drops Desde el día 10, no, desde el día 10 Hasta el día 3 de marzo, así que os acompaño En esta aventura de Drops, así que vengan por aquí ¿Vale? Caramelo oficial, sin más ¿Vale? Estamos por aquí bastante gentecita Estoy en 24-7 en directo Cuando no estoy yo, está el grupo de la noche aquí en mi canal Así que todo estupendo, amigos, dicho ya Todo esto, te amo Caramelo, ¡ay, qué pelota! ¡Vanelo! Que le corten la cabeza Amigos, Operation Deadly Omen Que según he estado viendo por aquí Significa presagio mortal Vamos a ver así rápidamente por aquí Bueno, en lugar de verlo por aquí, ¿vale? Tengo por aquí el vídeo mucho mejor y tal Y aquí lo tenemos, por cierto, ¿cuándo será la nueva temporada? ¿Cuándo podremos ver más de todo Esto? Literalmente el día 24 de febrero ¿Vale? De aquí a unos días Tanto el día 24 se estrenará O mostrarán más información sobre esto Como el día 25 Que nos mostrarán toda la información del año 9 ¿Vale? Justamente lo pone por aquí Esto creo que es a las... Pues lo voy a decir un momentillo a ver qué hora es Lo tengo por aquí apuntado Perfecto, no tengo la hora grande ¿Vale? Pero bueno, creo que son las 6 de la tarde Lo dije hace unos días cuando iba a ser el primer ¿Vale? Igualmente, ¿qué es lo que vemos en este pequeño teaser? Este pequeño trailer Ya sé que yo creo que no va a durar demasiado Pero bueno Como estoy en un directo patrocinado por Ubisoft Obviamente no puedo hablar de filtraciones ¿Vale? Pero esto todo hace indicar ¿Vale? Si como estamos viendo Que... Que es alguien malo ¿Vale? Que la nueva temporada tiene que ver con alguien malo ¿Por qué? Porque como estáis viendo justamente por aquí Tenemos tanto las caras de... De muchos de los personajes que tenemos actualmente en R6 Como QCR que era Si no recuerdo mal En la... ¿Quién eran? Los de NG Haven que compraron las balas y no sé qué Y bueno, justamente al final ¿Vale? Así que tenemos un poquito más para adelante Vemos esto por aquí Me imagino que esto que tenemos por aquí en pantalla Tiene que ver algo con el nuevo personaje ¿Vale? O con su habilidad Ya que como estáis viendo Es raro que nos muestren justamente esas balas Y de repente nos la quiten Y nos pongan difuminado Es raro ¿Vale? Siempre en los trailers de Remus y Siege Suelen perder bastante información Y bastante fiable Esto si estuviera en buena calidad Aquí podríamos ver algo detallado ¿Vale? Pero bueno Un poquito de historia Un poquito de contexto Para el lore de Remus y Siege En esta última temporada Pusieron el nuevo mapa de Guarida El nuevo mapa de Leir Y esto venía a colación De que mataron a Harry Six En este caso fue Deimos Con su escuadra Keres ¿Vale? La que Keres o Ceres No recuerdo como era Después de eso El equipo de Remus y Siege Fue a buscar a Deimos A una guarida ¿Vale? Que justamente la guarida Es el mapa que tenemos De ahí En esa localización Vieron unos planos De su siguiente ataque Ya que habían atacado previamente El equipo de Ceres Al equipo de Remus y Siege En el mapa de Torres Se cargaron ahí A varios reclutas y tal De ahí salió el rey Todo esto Y en fin Los planos de ese siguiente ataque Iba a ser el de Paredras de Esmeralda ¿Vale? Aquí posiblemente Esto que veamos de fondo Puede ser que sea un mapa nuevo O a saber Porque si os dais cuenta Esto parece ser un plano ¿Vale? Han puesto sobre este plano Han puesto tanto fotografías reales De a saber Que tipo de encuentros Como De operadores Como Finca Dock Y no recuerdo más Sin mucho más Vamos a volver por aquí Al directo Y decir que Gracias Bueno Por culpa como tal De ese ataque que hizo Deimos y su equipo A la gente de Remus y Siege Ash está en coma A nivel de Victoria A nivel de Lore ¿Vale? Así que Si hay mucho más que decir Seguiremos en directo Y nada Si venís de Youtube Ahora mismo al directo Decid Hola amigos Vengo a Youtube O lo que sea ¿Vale? Amigos Sin más Bienvenida Operation Deathly Omen Operación Presagio Mortal Creo que era ¿No? Bonito Amigos Hasta luego Por supuesto Like arriba Y apoya los vídeos Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo